estamos en la escuela de golf de la federación de golf de madrid parece que está nevando pero estamos en mayo es el polen que circunstancialmente todos los años pues inunda un poco en las instalaciones y tenemos al equipo de tema y a su director a freddy lilly pero especialmente vamos a charlar además con paula martín y cayetana jernández que vivieron una semana espectacular en la comunidad ladies open que se celebró en el grafe y que además nos la hicieron vivir intensamente bueno paula y cayetana fantástico el torneo fantástica la actitud pero contadme vuestra experiencia como lo vivisteis lo cierto es que yo creo que tanto gata como yo estamos totalmente de acuerdo que fue una experiencia brutal tener la oportunidad de jugar un torneo de ladies european tour que además sea en casa pues y jugamos las dos muy bien y sobre todo aprendimos mucho y yo creo que es una cosa que vamos a recordar para el resto de nuestra carrera golfística bueno y cayetana cuando se acerca el momento del torneo entiendo que hay nervios llegas al ti del 1 supongo que también tiene que haber muchos nervios pero luego pareció como que se desvaneciera todo aquello no porque estuvisteis jugando las dos como si hubierais hecho esto toda la vida en torneos del circuito europeo pues sí la verdad que en el ti del 1 sí que había bastantes nervios es verdad que estaba más relajada porque carlos del corral me dio la salida entonces se me sentía como más en casa pero la verdad que mientras que estaba jugando no 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 estaba muy nerviosa así que conseguí como controlar bastante bien los nervios pero siempre están presentes pero al final no es una cosa negativa así que aprendiendo y aprendiendo a llevarlos bien y para en un futuro si estoy en el partido estelar a pocos golpes de poder ganar pues saber saber llevarlo bueno empezasteis fenomenal como cohetes y vais en los primeros puestos todo el mundo hablando qué pasa aquí quiénes son cómo ha ocurrido todo esto claro teníais a la familia tenéis la familia de ese tema porque os iban a ver ver disfrutar de vuestro de vuestro juego y claro yo entiendo no sé qué que soñabais el sábado por la noche antes de llegar a la última jornada bueno yo tuve la suerte de poder ir en el partido estelar y pues obviamente el sueño era poder ganar intentar ganar y pero sobre todo disfrutar de toda la gente que nos iba viendo freddy que que me siguió todos los días y bueno vinieron a vernos también algunos de ese tema y la verdad que me hizo muchísima ilusión verles en el público y disfrutar de toda la gente que me iba siguiendo bueno que nos iba siguiendo y obviamente un sueño era ganar pero pero quedar tercera también ha estado súper bien la verdad y paula hoy no nos podía no nos podía acompañar pero miguel carrasco que es otro de los técnicos de ese tema estuvo haciéndote de cadí durante todo el torneo entiendo que eso también te tuvo que dar a lo mejor un poco de comodidad naturalidad a la hora de poder afrontar porque tienes alguien con el que convivís todos los días si eso es tener a michael en la bolsa pues me ayudó bastante porque como bien dices es te sientes mucho más como en casa y cuando te tiene que calmar sabe hacerlo y convivir con todos los días te conoce a la perfección tanto a ti como tu juego así que lo único que aportó fueron cosas buenas así que muy contenta y vamos a hablar con el post con el jefe claro yo entiendo que el orgullo de ver el trabajo del trabajo que hacen ellas la dedicación que le dedicáis vosotros a la hora de poder enseñarles y hacerlas crecer tanto como personas como jugadoras tiene que ser importante pero claro es que esto solo en principio bueno ya llevan tiempo compitiendo y la verdad es que a gran altura y si como dices tú es un poco el principio pero bueno entrenan bien y lo que tienen que tener en cuenta es lo que viene ahora delante que cada vez los torneos son más importantes más complicados la gente juega mejor y bueno que hay que seguir luchando un poco para para estar ahí en la cabeza bueno y tú que vas siempre con tu palo jícori hoy va a ser una excepción pero has estado siguiéndolas durante todo el torneo me imagino que claro terminaría cada jornada te comunicarías con ellas qué cosas se pueden corregir que se puede apoyar oa lo mejor ya y ya no hay mucho qué hacer bueno estuve con carta en el bánker y casi nos cargamos una jugadora del tour estaba pegando soquetas y estuvimos trabajando bastante por las tardes en el bánker y en el par ya que decía a green juego muy bien y en el race teniendo la bola en la calle los hierro los tengo muy bien a la bandera estuvimos trabajando más el juego corto y cómo te preparas o sea entiendo que sabíais con con cierto tiempo de antelación que iban a ser las dos de las invitaciones amateurs para el torneo cómo empiezas a trabajar un torneo de estos ya de circuito profesional o digamos la estrategia o la parte mental es la misma a ver la estrategia se encargó un poco más mire el carrasco pero el tema del entrenamiento un poco lo mismo lo mismo con todos los torneos porque tampoco vamos a sacar de madre porque sea un torneo del tour al único estuvieran tranquilas ellas y jugarán a gol como saben hacerlo bueno su resultado fue espectacular pero antes de que empezara el torneo con qué es lo que esperabas o sea dónde querías no sé si te sorprendieron siempre les digo al jugador es que lo importante es estar en los últimos partidos es en el segundo y tercero pero siempre hay entre los diez primeros y luego la pelea porque siempre gana uno solo o sea que lo bonito estar ahí y sacar experiencia de esos momentos bueno en el tema que tenemos aquí a todos los componentes hacéis un trabajo diario vienen por la mañana después de haber estado en clase empezáis a trabajar comer volver al colegio volver a clase de trabajo físico con cuando smed psicología con oscar del río dietética digamos ya son profesionales casi si el otro día en perdón nos entrevistaron en radio marca y dijimos un poco eso que el mundo amateur de alto nivel es muy parecido al profesional por lo que estás diciendo ahora que que tienen preparadores físicos psicólogos van al nutricionista vamos que es prácticamente lo mismo lo único que están estudiando y se les hace yo creo que más duro porque tienen que combinar esas dos facetas el deporte y el estudio los estudios claro porque además es que justamente es eso hemos terminado de competir en un circuito del ladies european tour y a los dos días teníais exámenes como cambiais el chip para de pronto me tengo que olvidar de firmar autógrafos de hacer entrevistas en inglés para en directo para las televisiones conferencias de prensa y dios mío ahora toca la edad media o toca el examen de matemáticas bueno es bastante complicado por lo menos para mí me cuesta bastante como cambiar porque al final te metes como en un mundo que es totalmente distinto y hacer ese clic y cambiar de como de todo es bastante complicado pero al final es una cosa que tenemos que hacer y pues es bastante dura pero pero hay que hacerlo entonces no tienes otra opción que no sea no hacerlo porque paula además el deporte de élite en los niveles en los que estáis los sacrificios ya no son solamente en el hecho de dedicar el tiempo que dedicáis a toda la preparación física técnica y estratégica sino que efectivamente es que luego hay una vida después con lo cual son más horas extras que hay que dedicar a la educación bueno pues lo que es el resto de la vida si eso es yo al especialmente a los estudios le doy también una prioridad bastante grande y un poco lo que dice cata es un poco complicado cambiar el chip pero intentamos llevar al día no un poco todas las asignaturas para cuando terminemos un torneo ponernos y que no nos cueste tanto pero está claro que hay que hacer bastantes esfuerzos bueno voy a preguntar a vuestros compañeros porque ellos os vieron jugar en el torneo y claro es la primera vez que uno de vuestros compañeros en este caso compañeras estuvo jugando en un torneo profesional como la visteis pues la verdad es que fue increíble o sea que las veías jugar y eran como una pro más no se notaba la diferencia y además es la sensación no porque claro los que trabajamos aquí lo digamos lo vivimos de otra manera porque es que os vemos todos los días trabajando practicando el hecho de que encima son tus compañeras de equipo del inter del día a día entiendo que la sensación tuvo que ser importante claro al final también nos pasamos el día entrenando juntas ves lo mucho que se esfuerzan y al final te alegras de ver cómo eres la vida y que todo se recompensa luego además en breve tenemos otra competición que es el interautonómico el torneo de federaciones menudo equipazos vais a hacer si la verdad es que es un equipo muy muy bueno hay que jugarlo porque no por el acumulado de handicap por el nivel de juego por haber hecho luego hay que jugar todos los torneos bueno Jorge tú has competido todos habéis competido en grandes torneos ya se han sido las primeras que han tenido la oportunidad de jugar en un torneo profesional pero qué es lo que sentiste cuando las estabas viendo y sobre todo no sé si les daban ganas de dar los golpes que cuando estaban ahí jugando pues como ha dicho María a mí me impactó mucho la tranquilidad que llevaban las jugadoras que me pareció súper me parece súper difícil que el primer torneo del led que lo jueguen tan bien y pues sí la verdad es que sí al verla jugar me entró un mono que me pareciera jugar con él bueno pues muchísima suerte en los próximos torneos y eventos muchísimas gracias a todo el equipo de tema por todo el esfuerzo que hacéis la dedicación a vosotros por el trabajo que realizáis y los éxitos que vais consiguiendo y estoy seguro que repetiremos muchísimas de estas entrevistas para contar todos los éxitos de los componentes del equipo de tema y de otros federados de que juegan en alta y competición ¡Se tema!